La segunda ensalada, que es la salada de pepino con yogurt. Cortas el pepino. Ahora el pepino es un vegetal o una raíz o una verdura, yo no sé. Que tiene muchísima agua y lo que queremos hacer es prepararlo para esta ensalada y sacarle toda el agua. Lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es pelarlo. Se pela el pepino. Estos peladores son una maravilla. No debería haber cocina sin un pelador de patatas o un pelador de zanahorias o un pelador de pepinos o un pelador de lo que sea. Porque te ahorras un montón de energía, tiempo y te da una satisfacción muy grande. Son esas cosas que es una cuestión de hábito. Yo estoy seguro que la mayoría, y corregirme si me equivoco, la mayoría de las cocinas en España nadie usa un pelador. Es estar pelando con cuchillos, es de lo más cafre que uno se puede imaginar. Bueno, pues aquí ahora tenemos el pepino ya cortado. Y lo que yo voy a hacer es cortarlo por la mitad. Así. Y ahora vamos a sacar lo que causa tanto lo que, donde está el agua del pepino, que son las simientes. Con una cucharilla le haces así. ¿Ves? Lo sacas todo. Y eso es agua pura. Lo sacas así. Ayer compré todas mis verduras en Aldi. Los supermercados en Aldi. Están muy bien esos supermercados. Y son muy económicos. Y lo que es cosa fresca como verduras, carnes y cosas así. Lo tienen todo muy bien presentado, muy bien embalado. Lo tienen de maravilla. Y los precios son fantásticos. Bueno, pues aquí tenemos ya el pepino sin las simientes. Entonces, ahora, etapa 2. Lo cortaré otra vez. Así. Y ya esto, ahora, lo corta a trocitos pequeños. Bueno, pues aquí tenemos ya el pepino cortado. Lo que vamos a hacer es ponerlo en un bol. Y se le echa un buen desto de sal. Lo meneas bien. Y ahora lo dejas... Que la sal haga su efecto. Lo dejas así en un colador. Y por una hora más o menos. Y ya veréis la cantidad de agua que desprende. Eso es lo que hace la sal. Entonces, lo lavaremos muy brevemente para sacarle la sal. Y entonces lo sacaremos con una toalla de estas de cocina. Y el pepino ya está preparado. Aquí ya ha pasado una hora. Tengo el pepino sacado de la nevera. Que he puesto sal. Y al ponerle sal. ¿Veis? Ha soltado agua. Más agua. Entonces yo ahora lo que voy a hacer... Le voy a sacar la sal. Parece ser contradictorio. Que uno está sacando agua. Y de repente le pone más agua. Pero esto es solo... Muy rápido. Que es para sacarle la sal. Y ahora... Se pone... Una toalla de estas de cocina. Y ahora... Y aquí está, pepino desalado y seco. Quedará un poco de sal, pero no tanta como la que he puesto, porque naturalmente tiene que llevar sal. Pero ya no tengo que añadir sal para nada. Primeramente voy a cortar las hierbas estas y con la menta, solo usar las hojas porque la menta tiene unos tallos muy duros que no se usa para esto. Cogéis las hojas y hacéis como un pequeño charut o un pequeño purito. Charut es una forma de... es puro en francés. Hacéis un pequeño charut y lo cortáis así y al ser liado en la forma de un puro, al cortarlo, la hierba tiene un tamaño muy, muy, muy pequeño y muy simétrico. ¿Veis? Queda todo. Bueno, el eneldo o ineldo, como se llame, ¿veis? Es una hierba. Se usa mucho para pescado, o sea que con lo que me ha sobrado, yo la semana que viene voy a hacer pescado y usaré el ineldo para condimentarlo. Y con... y con... y con la menta que me ha sobrado, pues me haré un... un té de menta súper espectacular, súper espectacular. Entonces, ahora cortamos esto. También dejar los tallos del eneldo completamente fuera de esto porque... En una ensalada sin si se ven tallos... No queda muy elegante. Bueno, pues aquí tengo... Yo ya empecé a goler muy bien. El pepino con las hierbas que es la menta y el eneldo. Y aquí tengo el yogurt griego. Es seguro que en España lo tendréis. Lo que pasa con esta marca, no sé si la tendréis o no, que... Este es un yogurt ya espeso que no se tiene que colar. Porque para esta ensalada, cualquier yogurt que uses griego o no griego, tiene que ser de yogurt natural. Lo tienes que poner en un colador como este, para que se escurra el agua por una hora también. Para que se escurra el agua, entonces terminas con un yogurt muy, muy, muy espeso. En esta, este fabricante, no se necesita nada de esto, porque ya está estrain. Estrain significa colado. O el agua se acaba. Aparte de ese, tiene la ventaja que tiene cero de grasa. Entonces, lo puedes comer todo y no engordas ni medio gramo. Esto va cubierto por un film. Y ahora, se le echa. Y ahora, se mezcla todo. Bien mezclado. Y básicamente, es... Que quede bien mezclado, que veas que las hierbas y el pepino y todo, ha quedado bien mezclado con el yogurt. ¿Ves? Esta ensalada yo nunca la he probado. O sea que... Ya veremos... Ya veremos... Como sale. Probaré. Muy buena. Muy distinta. Pimienta. Pimienta. Y ya está. Esto también te quedaría muy bien con unas patatas hervidas, con un pescado, con una carne. Es muy, muy, muy refrescante. Sí, me gusta. Pues ya está. Ahora lo dejaremos que coja cuerpo, gusto y a la hora de comer, pues estará delicioso. Gracias. Gracias.